¡Mexicanos, volad presurosos! ¡Mexicanos, volad presurosos! ¡Mexicanos, volad presurosos! ¡Mexicanos, volad presurosos! ¡Defendiendo a la patria y a Dios! De la santa montaña a la cumbre Por ese amor nos clamaría Auyentando con plácida lumbre Las tinieblas de la idolatría De la santa montaña a la cumbre Auyentando con plácida lumbre Las tinieblas de la idolatría ¡Mexicanos, volad presurosos! 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 ¡Mexicanos, volad presurosos!